Música 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 Hola que tal amigos como estan Aqui Cho con un nuevo video de este fantástico juego Llamado Life Strange Comenzamos Vámonos Vámonos Ya le hicimos la travesura Vámonos Poster Ve hacia el futuro La academia de Whirlwell cree que Las siguientes generaciones divisionales Debe ser buena en arte Y ciencias para mejorar su talento y educación Nuestros profesores y planes de estudio Son de los mas diversos en todo el mundo Tu futuro comienza aqui Muy Muy inspirador Ah ya esta aquella Vamos a por ella No hay nada Vámonos 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 Max Toma Toma Vámonos Toma 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 Kate está muy asustada, todos lo saben, Kate está muy asustada, todos lo saben. ¿Has hablado con ella? ¿Sí? Ella necesita amigos y apoyo ahora. Solo no quiero a Kate Marsh ser la próxima Rachel Amber. ¿Rachel Amber? ¿Y qué tiene que ver con Kate? ¿A ese director le dijo a todo el mundo? ¿No se supone que las denuncias son anónimas? De hecho sí, eso era privado. Esa fue una conversación privada, no que no te diría. Esto es una acusación seriosa, Max. ¿Y tú no crees en mí? Nunca haría algo así. Me gustaría creerlo. Me gustaría creerlo, Max. Parece que hay mucho drama alrededor de ti esta semana. Escucha, ¿puedo...? Perdóname un minuto. ¿Hola? ¿Sí? Eh... Espérate. Tengo que tomar esto, así que solo ir a la clase y estaré ahí pronto. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Para oreja, Max. Para las orejas. Bueno... Nadie nos cree. Esto es para que Andábamos de mi Totero. Este quién es Aquí está el que dibuja Sí, estuvo bueno A ver, guardita Foto Not now, Max I'm contemplating shit Ay, quiero que cambie Esto Sí, me encantó Dibujo, dibujo Mirad el dibujo A ver, Dana Yo también quiero posar Yo también quiero posar No Aquí están los otros Perverrillos ¿Qué? 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 ¿Puedo estar en la mesa ahora? ¡No te pierdas! ¡Esto no es terminado! En realidad, esto se ha empezado, Max. ¡Asolos! ¡Asolos! ¡Uy! ¡Miren! ¡Como tiempo! ¡Uy! ¿Qué? 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 Eso fue increíble cuando el señor Jefferson tomó la foto de la clase la primera semana. Aunque no quería estar en la foto, fue bastante divertido ver el trabajo nos enfriando. Aquí nos está el Nathan. Siéntate Max. Bien. Bien. ¿Y eso de dónde va? ¿Dónde va? Si me levanto. Si me muevo. No! Este es el pájaro que tiene hardware. ¿Qué? Si, ¿y bueno? Más oído el veinte del verano. En adentro con Kate ESPART es muy girar. Kate tiene mucho en su tele. Yo no no sé qué decir. ¿No me contó anything? Ok, sé que te la gustan. Pero si no estás hasta esta clase, Devote. Todos, por favor, saca aquí. No sobre todo dinero hoy y nunca tiempo como lo común. Veo todos los asistentes usuales aquí. ¿Alguien ha visto a Kate Marsh? Creo que todos han visto a Kate Marsh hasta ahora. Ella no se siente bien. Parece que estás rígulando sobre un virus que ha pasado. ¿Alguien involucra un estudiante? ¿O un amigo? ¿Cómo se sienta a tener imágenes falsas imágenes de ti llamadas a todo el mundo para la gente que juega? Normalmente... ¿Cuál es tu problema? A ver... ¿Quién me mandó la Clau? ¿Ahora en qué se metió? ¿Alguien mejor tendrá 7 gracias a mediodía? Max, ojalá le hubieras pegado un tiro a Frank. En vez de dar la pistola, ¿eh? No Clau, no quiero eso y tú tampoco. Demasiado tarde para retroceder. ¿Qué? 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 cuarto qué está pasando qué está pasando chica con chica chica pero la mitad de mitos de mitos de vamos el chisme chisme y uno no es que sea chismoso pero uno es comunicativo no 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 que no se viente que no se viente la morra aguanta aguanta voy por ti aunque se me salga el cerebro aunque se me salga el cerebro tenemos que salvarla por un videíto me que tanto tantito y todos cuando se acasen iban a ver bichy para que hace tanto drama ya se trago esto que ya se les compuso el poder a la max no 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 bueno por lo menos tener un pausa vamos max aguanta 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 camina vamos camina quítense quítense usted no camina sobre el tiempo nosotros yo sí voy por ti voy por ti Aguanta Aguanta, aguanta, aguanta 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 Vamos Espérate, espérate, tengo que hablar contigo Si, no Estaba asustada, quería pruebas ¿Por qué le puse? Tenía miedo, hay que confundir Si, 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 deja que te ayude Deja que te ayude Eres mi amiga ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? ¿Por qué lo hice? Si, también hice eso Yo lo vi Estaba buscando pruebas Estaba buscando pruebas Kate, estoy grabando pruebas Que Nathan Prescott Estaba drogada Y tú no eres la única víctima Así que tienes que ayudarte Me llevarme a tomar Nathan ¿Nathan Prescott? Eso hace sentido Él es un maldito ¿Tienes pruebas ahora? Si, le damos a la policía Pensadlo como Nosotros estamos Clicando Blackwell ¿Tienes mi espalda? Esa es la primera vez Que me sentí Espérate en un mes Ven conmigo Ven, ven No te acerques No te acerques Ahí Yo puedo preguntar De compuesto No debes de escucharlos No, no Debes de creer O sea que no me cree Vamos Tu madre no Tu papá No supe Tus hermanas Ah, sí La foto La foto La foto Ya ves ¡Ay! Lo salvé ¡Ay! 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 Esta mujer Que casi me saca El corazón Yo creo que si hubiera saltado No hubiera dormido ¿Por qué no me cree? No, no es que se modesta Tú la salvaste Wow Estás muy intenso eso Lo que no debe de ocurrir No habrá ocurrir En un taller de conocimiento y conocimiento Señor Madsen Como nuestro Encuentemente Los abuelos Los abuelos Los abuelos Dean siempre Dezcan Los abuelos Eso es simplemente Procedure Dezcan Los abuelos no Y Eso es Tu Es Tu 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 Jefferson, I know you can't be expected to know what your students are going through, but Kate has assisted you in class, so you should have known something was missed. Mr. Prescott, since you are responsible for the Vortex Club parties, and since Miss Marsh did attend your last party, you'll have to answer some more questions. Mr. Prescott, why exactly were you on the route with Kate Marsh? Did she tell you her plan? Or anything at all? Please, tell us everything. Nathan is a drug, David Lane is a drug, but David, what? Well, he's scared, but... No, no, the hell is Nathan. This man should pay everything. All I know is that Kate was at a party and Nathan dose her. She got wasted and kissed some boys on a viral video without a clue. I dose her without a clue. Have you seen the video? Whatever. Kate was loaded and... Girl, hello. You told Kate, you took her to the emergency room. I said I was going to take her to the ER. She was sobered eventually. Bullshit. Something happened to her and you know it. How about I talk about you weighing a gun in the girl's bathroom? Hey, that's total slander. I could sue you and this school so fast. I already have a personal lawyer. Careful, Mr. Prescott. I have been told of this alleged gun incident and I have to admit that the video in question was sent to me by multiple sources. Including me. And since Mr. Prescott does appear prominently in the video and was responsible for the party, I have no choice but to suspend him until further notice. Whatever. Whatever. Si, expulsenlo. Expulsenlo. Métalo al bote. I think Max and Nathan need a break before we grill them further. A friend and student just tried to kill herself. They don't need this forum right now. Yes. I'm kind of devastated right now. I'd like to be with my family. Alright, Miss Caulfield. Please sign here to confirm what you've told us. My head is killing me, but I think I can use my power again. Well, I think we know less now than when we started. We'll be assisting the police with further inquiries. I know this has been a stressful day. I wish I had the power to change it all for the better. So thank you for coming in. To your family. Well, I have no idea. I have no idea. Why are you flying all the way back? Oh, oh. 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 Oh oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. grabé su mano. Y entonces podía sentir a ella grabando a mí. Max, eso fue lo más grande que nunca he visto. Nunca. Ya llegaste, ella llegaste, abrazos, lloros, aplausos, como un superhéroe. Está quieta. Ve a mí. Soy una mierda. Estás brillando. Seriamente. Un halo humano. Estoy muy seguro de que estás en tus manos hoy. Estoy tan preocupada por Kate. Ella trató de matar a ella. Estás mirando a ella. Todo en un video. Viral es la palabra correcta. Como una enfermedad. Así que has visto. Solo una vez. Una vez. Lauren... No quiero decir que sonrisa, pero... hay algo ominoso que ocurre en Blackwell. Hoy demostra eso. Y estoy trabajando para demostrar que Kate Morris está conectada con Rachel Amber. Y de alguna manera... junto con Nathan y Mr. Madsen. No sé. No. No. No sé. Ah. Todavía tiene el ojo lila. Tengo frío. Me muero. Ayúdame. Aprovechado luego luego. Bueno pues. Está bien. Para que se emocione. Abrázame. 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 Pam. Pam. Epignenes. Epignenes. ¿Qué están haciendo? Yo sé quién es. Ah, ¿es el maestro? Yo sé quién es. Ah, ¿el director? Porque están... ¿No es la escuela esa? ¿O sí? Lo corrieron. Yo sé por qué llora. Ahí estás, maldito. Ahí estás. ¿Quién es? Ah, ¿el que nos robó la pistola? Ahí estás, ahí estás. La loca. Digo, la... desequilibrada mentalmente. Trastornada. Yo sé quién es. Ah, la clave. Fumando Mois. Un eclipse. Un eclipse. Tengo que ver algo con... con que le salve la vida. Y por eso sale... El eclipse porque cuando saliera Cloud Salió lo del tornado Y esas cosas que se murieron Los animales muertos Che Se acabo Pues estuvo Muy intenso este episodio Y afortunadamente Alcanzamos a salvar a la Kate Yo pensé que se iba a tirar Pero bueno Eso sería todo por Este episodio Y A esperar al siguiente Nos vemos Bye En el siguiente episodio La teoría del caos 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 La teoría del caos